Hola, soy de Creación Eskevary y hoy vamos a hacer un flan en el microondas. Ingredientes 3 huevos 1 taza de azúcar Leche condensada Leche Vainilla Lo primero que vamos a hacer es el caramelo. Vamos a poner en una olla o un sartén a fuego medio alto 1 taza de azúcar Con 3 cucharadas de agua Y una cucharada de jugo de limón. Lo bajamos del fuego cuando tenga un color marrón y colocamos el caramelo en un molde. Ahora en un bol vamos a mezclar los huevos, la leche condensada. Si no tienes leche condensada, aquí te voy a dejar un link de cómo hacer la leche condensada casera. Y le agregamos dos medidas de esta de leche. Mezclamos y le agregamos una cucharadita de vainilla. Y colocamos en el molde. Y colocamos en el molde. Te agregamos por 10 minutos. Y así nos quedaría listo. Espero te haya gustado. Comenta, suscríbete, comparte, da like y visita nuestro facebook. ¡Pura vida! Gracias por ver